PEGI 18 Nadie se lo esperaba. Encontramos algo. Aún no sabemos el qué. Tenía la capacidad de adaptarse a cualquier entorno, por muy hostil que fuese, y sobrevivir. Podría ser de gran ayuda. Pero se nos fue de las manos. Se multiplicaron y cundió el caos en las calles. Así que, tocaba actuar. Fue entonces cuando dejamos de ser presa. A ser cazador. ¡Son demasiados! No os separéis y nos irá bien, ¿vale? Y ningún cabrón infectado va a detenernos. Sonríe, cariño. ¿Qué cojones? ¡Cubridme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado de agua con gas y volverá a brillar! ¡Cuidado! ¡Cuidado de agua! ¡Cuidado de agua! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.